Compañeros, compañeros, ¿qué les sucede? Ya no lloren, vean lo bello que es la vida. Imposible compañero, mis lágrimas son porque me preocupa la partida de mi esposa. A mí me preocupa que se vaya Carstens del Banco de México. A mí me preocupa el peso, que se vaya de mis bolsillos. A mí me preocupa que los mexicanos nos vayamos al hoyo.